La Policía de Turismo tiene preparado un stand de información en diversos puntos turísticos de Ocaña, con el fin de realizar un acompañamiento especial a toda la población en esta importante fecha para los ocañeros. En los diferentes puntos turísticos o sitios de mayor visita, en este caso la celebración del aniversario de la Virgen de Torre de Orcoroma, pues se presentará, o estaremos en diferentes puntos, como es el sendero hacia el agua de la Virgen, donde mediante la instalación de un stand de información turístico, una patrulla de vigilancia sobre el sector, estará brindando acompañamiento a todos los turistas, a todas las personas que vienen a visitar esta iglesia y a esta Virgen de Torre de Orcoroma. Se invita a todos los turistas, se invita a la comunidad de Ocaña, con el fin de que utilicemos de la mejor forma cada uno de estos espacios. Turismo religioso es una gran fuente de economía para los ocañeros. Entonces el respeto, la conservación, el mantenimiento de cada uno de estos sitios, implica que cada vez que viene el turista, pues promocione aún más el municipio, y cada vez, cada año, aumente más el turismo en el municipio. Una gran demanda de turistas se espera en los sitios alusivos a la historia de Ocaña.